Si te has cansado de cambiar una situación, luchando hasta sentirte agotado física y espiritualmente, has llegado al punto donde Dios te pide que lo dejes actuar a Él. Una muestra de fe es entregar una situación en sus manos de poder. El Salmo 37.5 dice, Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Muchos se preguntan, ¿cuándo Dios me va a ayudar? Y eso sucede porque has llevado una carga por mucho tiempo. Es hora de descansar. Es hora de dejar actuar a Dios. Nuestras fuerzas naturales y espirituales se agotan, pero el Señor es quien se hará cargo de tu asunto. Deja de intentar una y otra vez estrategias con afán y angustia que no dan resultados. La condición de la promesa es que pongamos la carga en sus manos y la respuesta del Señor es que nos ayudará. Tal vez estás cansado, agobiado, con tristeza, pensando que ya nada se puede hacer y es en este punto donde conocerás la gloria de Dios. Cuando pretendemos arreglar todo por nuestra cuenta sin confiar en el Señor, estamos bloqueando su ayuda porque creemos que podemos resolverlo todo y estamos así obrando sin fe. Si ya intentaste muchas veces cambiar una situación, hoy el Señor te dice, entrégalo en mis manos, descansa en mí para verme actuar. No trates de querer solucionar todas las cosas, porque en ocasiones la situación nos muestra que solo nos queda esperar en Dios. Oremos así, Dios mío, reconozco que eres todopoderoso, que nada escapa de tus manos. Hoy entrego toda ansiedad y preocupación en tus manos. Declaro que eres mi escudo y defensor. Esperaré a ver tu mano ayudarme con poder. Lo pido y proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.